Hola chicos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo unos favoritos, pero son unos favoritos diferentes porque son de cosas que no tienen nada que ver con maquillaje. Yo sé que siempre os estoy hablando de maquillaje, cosmética y así pero muchas me habéis pedido que hablase de moda y cositas de estas que a mí sinceramente también me gustan pero no siempre lo hago porque siento que no es tanto mi campo y que no soy tan como experta pero bueno, vamos allá. No hace mucho se pusieron en contacto conmigo desde una web que se llama Ana Luisa que es una web de joyería, la mayoría de productos están como bañados en oro de 14 kilates y bueno, me dijeron, no sé si te interesaría como conocer alguno de nuestros productos, que te lo enviásemos así y me metí a ver la web y fue en plan, que cosas tan preciosísimas y luego me dijeron, puedes elegir dos piezas y fue en plan, oh Dios mío, ahora que elijo porque creo que me gusta todo, sinceramente y luego ya me puse a leer sobre ellos y todos los diseñadores de sus joyas han trabajado antes para Gucci para Louis Vuitton, así que realmente me parece que son unos diseñadores extraordinarios y ahora os enseño las dos piezas que elegí. La primera de todas es esta que llevo puesta, que o sea, no me puede gustar más, adoro como quedan los colgantes como en varias alturas y tenían varios modelos con colgantes de varias alturas, pero esta en concreto me encantó por ejemplo, vale que ahora llevo esta blusa y no me gusta tanto como queda, bueno me estoy mirando bien el visor pero cuando la llevas en plan con escote y llevas las dos alturas así, o sea, es que me parece que queda maravilloso me parece que queda precioso y esto en cuanto tenga algo de color, sí que me va a quedar precioso. Si habéis visto de esta gente que va a la playa como con joyas, de verdad creo que si voy a la playa me voy a llevar esto porque es que me encanta, o sea, creo que es que me estoy visualizando ya en la playa con esto y me encanta, me encanta, me encanta. Me enviaron también otra cosita, bueno, me enviaron todo en esta cajita que pone Ana Luisa Jewelry y la verdad es que luego iba dentro de esta otra bolsita, la verdad iba todo muy mono y como ya sabéis yo llevo siempre estos pendientes, siempre, casi siempre y vi una cosa que dije, esto tiene que quedar con mis pendientes maravillosamente bien que es este colgantito de aquí que estaréis viendo ahora mismo en pantalla como queda porque es que es ideal, 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 es como brillantito y me parece que queda súper elegante para llevar todos los días así como un detallito sin que sea muy exagerado porque yo hay veces que con esto me encanta como queda me refería que estos me encantan pero a veces si me apetece más sencilla utilizo el otro y de verdad, o sea, me parece que da un toque así buenísimo y me han dado un código de descuento de 10 dólares que os dejaré en pantalla por si alguna os interesa porque de verdad me parece que son piezas súper bonitas y ahora vamos a pasar a calzado estas las vi en la web, yo me imagino que seguirán estando si no están os dejaré algún modelo similar pero las vi, bueno, las vi por primera vez en una tienda y o sea, es como que me quedé cegadísima porque yo amo, amo, amo todo lo que viene siendo glitter entonces vi estas deportivas y las amé pero las vi y fue en plan costaban, no sé si 120 euros o algo así entonces las vi y fue como adiós pero no me las podía sacar de la cabeza y finalmente decidí pedirlas a la web son las Converse de Chiara Ferrani si os compráis las propias de la marca Chiara Ferrani son muchísimo más caras que las de la marca Converse y son súper similares me gustaban estas porque tienen toda la puntera y todo de glitter y luego tienen aquí el ojito que es muy mono pero es como discreto, no es como un hojazo gigante me han sorprendido mucho lo cómodas que son no esperaba para nada, para nada que las pudiese llevar también no sé si es porque se doblan un poco y entonces no sientes que vas como con tan zanco porque sí que tengo las de superga de suela gorda creo que eran esas las que me eran un pelín más incómodas y estas me han sorprendido lo cómodas que son de verdad puedo andar con ellas un montón de rato bueno un montón, a ver no te vayas a hacer el camino de Santiago con ellas pero de verdad puedo andar un montón de rato y son muy cómodas y no me han hecho absolutamente nada de rozadura ni nada así que un 10 yo con estas deportivas y luego quería hablaros de un vestido jersey que es este de aquí que sinceramente tú lo ves y es en plan un jersey negro como más largo que llevas a modo de vestido sí, pero siento que sienta súper bien de verdad os lo digo y que es la típica cosa que puedes llevar así como con deportivas más desarreglada o te pones unos tacones y chica parece otra cosa adoro el negro creo que es mi color favorito para vestir entonces esto que es como un poco jersey además siento que las cosas así como de cuello alto estilizan un poco el cuello no sé si es cosa mía o qué y por ejemplo cuando llevo ese tipo de vestidos y llevo encima estos collares me parece que queda súper bonito no sé, me parece que le da un toque diferente de no llevar el vestido negro así boom es cero ajustado o sea es súper suelto es de estas cosas de me voy a comer por ahí y da igual que se me marque lo que sea porque yo llevo mi vestido suelto y puedo comer todo lo que quiera me encantan ese tipo de vestidos yo no suelo ir muy muy ajustada no me siento muy cómoda no sé por qué entonces este no sé si lo he dicho es de Another Stories que la verdad es que es una tienda que me gusta bastante pero para ciertas cosas quiero decir otras veces veo cosas que son plan son como muy caras para lo que son pero este por ejemplo sí que siento que me ha salido súper bueno además lo he usado un montón un montón me lo he puesto 30.000 veces y es como que aún no le han salido ni bolisas ni nada así que con esta compra estoy hiper contenta y os voy a enseñar un bolso que me gusta mucho 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 este de aquí es de Michael Kors es el típico que es como un bolso gigante pero es que o sea si os soy sincera a mí me gusta el Neverfull de Louis Vuitton me encanta me fascina me parece precioso mi estampado favorito de Louis Vuitton es el de cuadritos marrones y marrón más oscuro me encanta ese estampado y me lo hubiese comprado pero es que me fastidia un montón que es como que no tiene ninguna cremallera ni tiene nada y este sí que si os fijáis mira este tiene aquí en el centro esto de aquí que puedes meter ahí las cosas de valor porque quiero decir yo si llevo cartera llevo el móvil llevo no sé qué me gusta llevarlo cerrado porque yo voy mucho en metro y cosas así y llevar el bolso completamente abierto a mí no me gusta o sea si llevo una carpeta por ejemplo y la llevo ahí ok genial no creo que nadie me quiera robar una carpeta pero yo me siento mucho más segura con el bolso con cremallera entonces a mí es que no sé si se llega a ver aquí a mí que lleve esta cosa aquí en medio de verdad me encanta y creo que igual algún día me compro un de Louis Vuitton pero de momento no va a ser el caso quiero decir es mucho más caro que este y no me parece tan seguro así que de momento me quedaré con este estoy muy contenta lo cargo os aviso que yo lo cargo en plan portátil todo 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 lo llevo aquí dentro y de momento está aguantando bien la verdad es que todos o casi todos los bolsos que tengo de Michael Kors me duran muy bien y estoy bastante contenta con ellos y ahora os voy a enseñar una cosa que yo sé que es muy muy random pero es esta botella de agua que la amo me la regalaron mis amigas por mi cumpleaños es de la firma MyEqua y me encanta además que aquí me pusieron Lucía entonces bueno es solo rosa que queréis que os diga la amo la adoro es mi botella de todos los días es de cristal entonces es mejor que sea de plástico no pesa muchísimo para lo grande que es porque tiene 750 mililitros y me parece muy bonita y solo puedo que enseñarosla esto de aquí se puede quitar que no lo voy a poder quitar ahora mirad esto de aquí se quita y tienes solo la botella a mi me gusta más llevarlo con la funda aparte de porque la funda en si me gusta mucho porque esto al ser de cristal me da un poco más de cosa que si le doy algún golpe o lo que sea se pueda romper aunque yo creo que será bastante resistente porque las venden también sin ningún tipo de funda me encanta la tenía que enseñar esto de aquí son mis hijos o sea amo los Airpods cuando salieron me parecía la cosa más absurda del mundo y desde que los tengo de verdad no puedo vivir sin ellos me encanta la comodidad que es me gusta tanto que entro a mi casa y me olvido de que llevo los Airpods puestos y cosas así o si llego de viaje me meto en el coche de mi novio y al rato es en plan ay que me quito o sea me parecen comodísimos no se me caen para nada o sea puedo hacer así cosas así no se me caen de hecho al gimnasio voy con ellos también lo único que me gusta tanto es lo de que hay que cargarlos y es como que tienes que estar un poco pendiente porque si te quedas sin batería pues no sirven de nada pero me encanta que la propia cajita sea batería entonces llegas a un sitio metes los cascos y se cargan otra vez no sé o sea me parecen de verdad la cosa más cómoda del mundo y no me esperaba que me gustasen tanto lo único que no me gusta es mucho como quedan puestos no sé creo que se ven mucho mirad me los pongo para que los veáis ¿veis? es como que se ve mucho que llevan los cascos aunque por otro lado así no me encanta como quedan pero bueno por otro lado la gente te empieza a hablar sin darse cuenta de que llevan los cascos entonces muchas veces en plan ¿el qué? pero bueno me he comprado una fundita de estas no sé si en Amazon o en Aliexpress pero estoy esperando que me llegue pero vamos se me ha caído alguna vez no les ha pasado nada vale y ahora os voy a hablar de dos restaurantes uno en Zaragoza y otro en Madrid el de Zaragoza es Casalac mirad para mí Casalac es uno de mis restaurantes favoritos de la vida porque tiene todos los productos que tiene de calidad o sea todos los productos que tiene son de calidad y son increíbles y que sepáis que bueno iba a decir uno de Madrid y uno de Zaragoza pero Casalac en Madrid es la huerta de Tudela la huerta de Tudela es de los mismos y la mayoría de platos son los mismos os voy a decir cuáles son mis dos favoritos por si vais probadlos de verdad uno de ellos es la corona de alcachofas que además ahora es temporada de alcachofas y de verdad o sea es la cosa más deliciosa del mundo son como alcachofas a la plancha entonces están súper crujientes te lo ponen como una especie de corona así de alcachofas y encima un trocito de foie de verdad o sea creo que aunque no os gustas en las alcachofas ese plato os gustaría y creo que gracias a ese plato las alcachofas son una de mis cosas favoritas del mundo o sea de verdad y de postre tenéis que pedir la torrija con helado de vainilla de mademascar que locura de plato es ese o sea muchas veces intento ir a ese sitio en plan ah no es así de verduritas así más light no sé qué pero es que siempre que voy a ese sitio tengo que comerme ese postre de verdad ese postre es bueno es una torrija que no os lo esperéis como la típica torrija de toda la vida de hecho mi abuela la primera vez que lo pruebo fue en plan esto no es una torrija es más como una especie de biz no es un bizcocho es como una torrija pero no una torrija es increíble de verdad probadlo a mi no me encantan las tartas quitando la tarta de queso pero yo por ejemplo una tarta de trufa o una tarta de tal no me gusta pero sin embargo esta o sea este postre para mi es una locura os lo recomiendo demasiadísimo y luego en Madrid el otro día probé y me ha gustado me ha gustado tanto que os lo quiero recomendar también está en Barcelona y las cartas las van cambiando de hecho cuando te dan la carta lleva la fecha del día en el que estás comiendo cenando así que los platos no deben de ser siempre los mismos yo pedí una corvina que me alucinó estaba buenísima si vais y está la corvina de verdad pedíos la corvina pero es que también tienen otros platos si os fijáis en su facebook pone otros platos y está todo lo que pedimos estaba muy bueno pero en concreto yo pedí la corvina y me alucinó y también pedí de postre tarta de queso que era de queso con queso azul con queso no sé qué si os gusta el queso queso os gustará no es mi tarta favorita del mundo de queso porque esa la probé en Nueva York y a mí no me gustaba la tarta de queso hasta que probé aquella de Nueva York y fue en plan es mi nuevo postre favorito entonces ahora allá donde voy que tiene tarta de queso yo la pido esta estaba muy buena pero no es exactamente igual que una tarta de queso al uso pero era muy curioso así que os lo recomiendo y si alguna vez habéis probado uno de estos restaurantes please contadme vale y ahora voy a pasar a hablaros de como esta cosa de como pecado culpable creo que se llama o placer culpable creo que es placer culpable y es que no sé por qué a mí me encantan las telenovelas pero me gustan desde que soy un moco yo no sé si os acordáis de Gata Salvaje de Ruby o sea yo amaba Ruby la amaba y de hecho el final de Ruby acaba poniendo fin y como interrogante o algo así o sea yo rezaba todas las noches porque hiciesen una segunda parte hiciesen una película hiciesen algo yo creo que Ruby ha sido de las que más más me ha gustado bueno pues obviamente en Netflix de vez en cuando ponen también alguna me he visto hace nada la de las muñecas de la mafia o sea estaba entretenida y tal pero es que es viejita es de 2000 2000 que no sé si es 2011 o 2009 o algo así entonces se nota viejita pero me estoy viendo ahora mismo la de Sin Senos Si hay Paraíso estoy fascinada bueno ya me vi la primera y la segunda temporada hace tiempo y ahora han sacado la tercera me gusta un montón no sé por qué no sé que tienen las telenovelas pero me encantan y si también os gustan os las recomiendo me tengo que ver también la de La Reina del Flow creo que se llama pero bueno voy paso a paso y me gusta un montón porque yo soy de las que se va al gimnasio y se planta la telenovela y hace elíptica con la telenovela y cosas así porque así se me pasa el tiempo mucho más rápido y es como que me obligo a ir al gimnasio porque es como un solo la voy a ver cuando vaya al gimnasio entonces estoy por la tarde en plan no me apetece ir al gimnasio pero me apetece ver la telenovela así que una cosa se contrarresta así y voy al gimnasio más feliz y por cierto si te lo estabas preguntando sí que me he autobronceado para estas tomas porque digo va a quedar muchísimo mejor si se ve como quedaría el dorado con la piel algo morena obviamente lo podéis llevar si sois blancas pero quería aclarar esto por si estabas dudando en plan la veo más buena sí y os dejo el código de descuento por si os interesa y el link en la cajita ahí y hasta aquí mi vídeo de recomendaciones random de la vida decidme si os ha gustado este vídeo si os gustaría que lo siguiese haciendo y si tenéis alguna recomendación para mí me encantará leeros también así que como siempre muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau